Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo el haul de la campaña número 18. ¿18? ¿O qué sí? ¿Estoy en ruidos por ahí? Aquí está mi hijo. Pero en fin. Bueno, vamos a empezar, porque ahora sí vienen muchas cosas nuevas y muy bonitas que pedí. Entonces les voy a empezar rápido. Bien, compré estos dos que están por aquí. No los puedo abrir porque son para un regalo. Esta vez hay poquitas cosas porque varias cosas son para regalos, entonces no los puedo enseñar hasta después. Pedí también estas muestritas del desmaquillante de Level, que ustedes saben que me encanta. Es lo máximo ese desmaquillante. Mi hermana me pidió este brillo labial de Saison en el tono Bubble Comb. Es un brillo normal, transparente, nada más que tiene unos destellitos. Entonces no es la gran cosa. Y también me pidieron este polvo translúcido de Level. Este está cerrado, pero yo aquí tengo el mío para enseñárselos. Es así. Tiene aquí el logo de Level. Ahora, cuando compren este, tengan cuidado porque yo me tardé dos días en poderlo abrir. ¿Por qué? Espérame, amor. Porque yo no sabía que había que girarlo para abrirlo. Entonces me tardé dos días hasta que mi esposo me ayudó y me dijo, oye, no lo tienes que girar. Y sí, lo tenía que girar. Y tiene como una tapita con hoyitos como traen los polvos sueltos. Y yo se la quité. No sé dónde quedó. Entonces no lo puedo abrir porque se me sale todo el polvo. Entonces si compran este, no vayan a hacer lo que yo hice porque sale todo el polvo por todas partes. Pero es muy bueno. Este se los recomiendo muchísimo. No sales blanca cuando toman fotos. Entonces es muy bueno. Me encanta este polvo. Y es súper finito. Entonces eso es lo máximo. De Level me pedí esta paletita que son los Hydro Absolute. Son todos los tonos, son muestras. Todas las veces que he estado este, lo he pedido y por alguna u otra razón nunca me llegó. Hasta apenas ahorita, después de un año. Entonces hoy todo mi maquillaje lo hice usando esta. Usé el más oscuro para contornear. El más claro lo usé como corrector. Y usé el tono 6 para toda mi piel. Entonces les voy a hacer los swatches de estos para que los vean. La cajita se ve así. Aquí atrás vienen los tonos. Aquí viene cómo usarlo. Se los enseño chicas. Este es el Claire 1, Claire 2, Claire 3, Claire 4, Medium 5, Medium 6, Medium 7. Aquí es Obscur 8 y el Obscur 9. Hay unos muy rosas. Los que son más rosas son el Claire 2, Claire 4 y Medium 7. Tengo que enseñarles ahora sí lo nuevo de Essica que son este, el polvo técnica profesional HD se llama. Y también compré el Hidracolor vinil en el tono Nude Cappuccino. Que este lo voy a hacer en un swatch para que lo vean de este lado. Vean qué bonito color. Es súper bonito. Me encanta. Lo traigo puesto. Ahora sí. Entonces vamos a abrir primero el polvo. No puedo abrir el polvo. Es mi único problema siempre con las cajas de Essica que nunca puedo abrirlas. Me cuesta muchísimo trabajo. Y creo que soy la única. No entiendo por qué nunca puedo abrirlas. Viene así. Trae un plastiquito el cual se lo voy a quitar. Entonces se abre así. Tiene aquí como un botoncito para que le piques. Y ahí está el espejo. Y aquí está el polvo. Te enseño cómo es el polvo. Vamos a abrirlo. Trae una brochita. Que ya la brochita la toqué y como que... Ahora, algo que me llama mucho la atención es que yo pensaba que... No sé. Era un tono plasteado. No sé. Los vi rositas y así. Pero todos tienen destellitos dorados. O sea, a pesar de que son distintos colores. Tienen destellitos dorados. Entonces le voy a hacer swatch a todos los colores para que los vean. Entonces así se ven los colores. Ahora todos juntos, que es como dice ahí, voy a hacerlo. Y queda dorado. Como que el que predomina es el último color. Entonces aquí está. Es este que está aquí. Ahora no me lo he puesto. Lo voy a usar aquí con ustedes para que veamos cómo se ve. Entonces voy a hacer como dice en la... En el catálogo dice que mezcles todos. Yo la verdad no quiero mezclarlos todos. Creo que voy a usar el color rosita que está aquí. Pues no siento que haga mucha diferencia. Entonces a ver, voy a mezclarlos todos. Pues sí se ve un destellito dorado. Pues qué les digo, chicas. ¿Me recuerda? Pensé... Honestamente pensé que este iba a ser distinto. Pensé que... No sé, me imaginaba otra cosa diferente. A lo mejor... Como tenían... Como vienen varios tonos, varios colores. Yo pensé que iba a ser uno como perla. El último sí dorado. Pero no sé para qué hicieron tantos colores. Y al final es el mismo color en los cuatro tonos que están aquí. Y me recuerda mucho al de Bissou. Y por el precio... Pues creo que preferiría mejor comprar el de Bissou, la verdad. Entonces no es malo. Siento que es... Siento que sí se ve muy bonito. Se ve... Es bonito. O sea, es muy bonito. Pero... Lo volvería a comprar. Volvería a comprar esto. La verdad es que no estoy segura. Porque pues es idéntico al de Bissou. Entonces... Sentiría que estoy comprando lo mismo por un precio más alto todavía. Pero no es malo. Lo voy a usar. Me gusta que tiene espejito. Eso se me hace muy bonito. Entonces pues lo voy a usar porque lo compré. Y porque sí me gustó. O sea, es bonito. Pero... No siento que me estén ofreciendo algo nuevo, pues. Ahora vamos con el Hidracolor Vinyl de Sika. Bueno, chicas. Esto me encantó. Es lo único que no me gustó. Es que tiene 6 mililitros. Y hay labiales que tienen más que eso. Por ejemplo, los brillitos estos que les enseñé de Sison. Estos tienen 10 mililitros. 10 mililitros. Sí. Pero el color especial este. El Nude Cappuccino. Me gustó mucho el color. Me gusta cómo se me ve. Está muy bonito. Me ha durado ya un rato que me lo puse. Sabe y huele delicioso, chicas. Sabe como a cereza. Bueno, mi esposo dice que sabe a cereza. Entonces sabe rico, huele rico. El color es muy bonito. Ya lo vieron cómo se ve en mi mano. Creo que en mis labios no se ve tanto porque es como del mismo tono. Pero está muy bonito. Entonces, esto es lo nuevo que viene en este catálogo. Esto yo lo compré por adelantado. Pero es muy bueno, chicas. Si lo ven, cómprenselo. De verdad, no se van a arrepentir. Huele y sabe delicioso. Y dura todo el día. No se siente pegosteoso. Obviamente es un lip gloss. Entonces, tienes que considerar eso. Pero es muy bonito. Entonces, yo creo que esta vez me voy a pedir un rojo o un color más atrevido. Quería primero probar el nude para ver qué tal. Pero me encantó. Entonces, voy a pedirme otra en la que viene. Y en la que viene también viene un rímel. La que viene viene también un rímel nuevo de Essica que vamos a probar porque ya lo pedí. Entonces, no se pierdan el siguiente video. Y bueno, chicas. Esto fue todo. Espero les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like. Les dejo mis redes sociales para que me sigan. Ahí estaré subiendo todos los swatches para que vean qué colores son. Y si se quieren comprar alguno. Ya les mencioné cuáles son los que son como rositas. Los demás son más amarillitos. Por ejemplo, el clero uno es súper amarillo. Y les cuento, chicas, ya para terminar, que grabé un comercial de Bisú. Se los voy a dejar acá abajo. Salen mis puras cejas nada más. Entonces, ¿qué tengo que decir sobre eso? La verdad es que fue una experiencia muy bonita. Me gustó muchísimo haber hecho eso. Fue algo raro, la verdad. Porque fue un comercial de cejas donde hablaban mis cejas. Entonces, les voy a dejar el comercial abajo para que lo vean. Síganme en mis redes sociales. Ahí tengo fotos de ese día que grabé el comercial y todo eso. Y no se pierdan el siguiente video. Porque voy a estar haciendo un maquillaje usando estas dos cositas hermosas que están aquí. Y también tengo otros productos nuevos que les quiero enseñar. Gracias por su apoyo, por su amor. Nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado. Chao.